me imagino que estarán disfrutando con toda la información que vamos contándola aquí en esta casa en radio realejos con todos los compañeros de la fm de radio realejos 107.9 y aquellos que nos siguen a través de internet en radio realejos puntocom lo importante es que siempre estén atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor y ahora nos vamos hasta el municipio de los hilos porque en este municipio se ha presentado el libro que lleva por título mis cuentos de ana rosa durán medina todo ha tenido lugar en la sala de arte sebastián pérez enrique de este municipio norteño de los hilos que ha acogido con motivo de ese día del libro que hemos dejado atrás pues esta presentación además desde el propio ayuntamiento pues se ha impulsado para que esto fuera realidad y al frente de esa área como responsable de cultura en el ayuntamiento de los hilos pues está su concejal antonio rodríguez ramo que los vamos a tener en estos próximos minutos ambos aquí en nuestra sintonía y es un lujo tenerle antonio rodríguez concejal que tal estamos muy buenas qué tal buenos días ose manuel bien aquí estamos en la batalla bueno vamos a saludar por aquello de que nunca se sabe si nos escuchan de mañana si nos escuchan de tarde o nos escuchan de noche pues nosotros también salimos a través del youtube salimos también a través de del facebook en estas entrevistas pues vamos a darle la bienvenida a la autora muy buenas qué tal estás ana manuel qué tal muy buenas a todos un saludo para ti y para todos tus oyentes de radio reales me imagino antonio que con esto de la pandemia se han recortado muchas actividades pero siempre se mantienen ahí si la pandemia como digo va bien y se pueden llevar a cabo los actos con todas las medidas de precaución por el COVID pues esta etapa donde nos toca ahora vivir que estamos mucho mejor que el año pasado pues en el en la agenda de la cultura pues esta edición esta última del día del libro pues se pudo realizar este acto al igual como han habido otros y próximamente habrá más el año pasado estábamos todos confinados y no hubo prácticamente nada este año por lo menos vamos teniendo actividades y esta ha sido sin duda una gran presentación cuéntanos un poquito cómo ha sucedido todo sí el como bien comentas pues el año pasado por por estas fechas pues nos encontrábamos confinados una manera prácticamente imposible no sólo el sector cultural sino creo que al final que pues toda la economía en general pues tuvo una paralización por motivo de la pandemia y pues poco a poco el año pasado una apuesta firme de del ayuntamiento en el sector de la cultura pues fuimos remontando poco a poco activando todo el sector cultural pero como comentas pues estas celebraciones como la del día del libro pues no no tuvieron lugares que tampoco encontrábamos sentido no con que al final yo considero que el día del libro pues puede ser cualquier día del año porque cualquier día del año es bueno para para leer y para para imaginar y para y para soñar con con un libro pero pues la celebración en sí como como veníamos acostumbrados en este mes de abril que creo que es el mes mundial del libro pues no pudo ser el año pasado por motivos de pandemia y este año pues retomamos como no podía ser de otra manera la actividad en torno a la celebración del día del libro donde pues yo creo que no hay mejor manera para celebrarlo en un municipio pues que la publicación de un libro de una vecina como es ana y con sus cuentos que pues bueno ella podrá aportar pues muchísimo más sobre sobre de lo que escribe y demás pero que nos ha llegado tanto con esas publicaciones que como ella dice y y son ciertas que vienen siendo con a través de la edición de cada celebración del festival internacional del cuento ella cada año pues aportaba su granito de arena y nos hacía pues transportarnos a otros mundos leyendo sus sus cuentos y sus historias y a día de hoy pues es un sueño cumplido para ella el haber publicado pues todos estos cuentos que lleva durante muchos años aportando al festival y esperando que que siga en aumento y que en un futuro pueda tener pues más publicaciones pues vamos a conocerla un poquito más el título mis cuentos ana rosa durán cómo empieza todo cuéntanos pues mira un poco para empezar te diría que todo empezó casi prácticamente como yo decía el otro día en el acto cuando prácticamente desde que empecé a leer o sea yo desde que aprendí a leer para mí fue una experiencia maravillosa de mi niñez una sin duda de las más bonita y que abre tu tu mente tu imaginación a pues a conocimientos nuevos a cuando empiezas a leer los cuentos a ese mundo de fantasía de historia no que bueno que nos transportan pues a otro a otro mundo y yo creo que todo eso me influyó muchísimo para pues para toda toda mi vida en general yo creo que una de las cosas más importantes para mí ha sido la literatura tanto en la cuando estudié la primaria como después en el bachillerato y siempre he estado de alguna manera vinculada a este mundo no me ha gustado siempre muchísimo tanto leer como como escribir se podía decir que tu pasión es la lectura sí la verdad que sí y y digamos que mis cuentos ese título porque es la primera publicación no que oficial por decirlo de alguna manera en formato libro no en formato libro exactamente jose manuel sí yo como bien decía antes antonio pues empecé a participar empecé a creer un poquito en la posibilidad que yo tenía de de dar a conocer mis cuentos al público porque yo escribía escribo desde hace muchísimos años pero escribía para mí o sea yo escribía cuentos porque me gustaban historias relatos como pequeños artículos que yo guardaba en casa yo no le daba la mayor importancia lo hacía porque era algo que me vamos que me llenaba a mí pero bueno luego cuando ya empezó el tema del festival del cuento y demás que ya lleva 25 años de existencia pero yo llevaba muchos años ya pensando de alguna manera que igual podía participar pero la verdad que primero no me atrevía yo la verdad que soy una persona también bastante tímida lo reconozco y que yo pensaba que lo que yo escribía no no tenía realmente no sabía yo si realmente tenía esa ese valor no como para como para ser publicado y menos cuando te enfrenta con público delante también no sí 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 pues al final como te comentaba pues me atreví a hablar con el director del festival del cuento con ernesto rodríguez y nada pues le comenté eso mi afición a escribir y tal y qué que le parecía a él si pues bueno yo le daba uno de mis cuentos que además ese año recuerdo que fue dedicado a la temática del agua y yo escribí el cuento pues alusivo a esa temática entonces se lo dejé a ernesto para que él lo leyera y le pedí que fuese objetivo y que me que fuera sincera con sincero conmigo o sea que si realmente valía la pena publicarlo adelante y que si no pues no pasaba nada pues entonces él lo leyó le gustó y nada pues me dio luz verde ahí para para poderse publicar y bueno ya llevo participando en el festival durante cuatro años y y ahora al final pues nada yo le planteaba hace unos meses al concejal antonio la posibilidad de de escribir un libro de cuentos de cuentos inéditos son nuevos y mi ilusión era aparte de publicar el libro mi objetivo sobre todo era que la recaudación que se obtuviera con la venta de los ejemplares fuera íntegramente destinada a una a una ONG a fundación pequeño valiente en este caso sí y niñas con cáncer yo creo que que es un buen gesto no porque al final sabemos que hay mucha gente que lo está pasando mal y si uno puede pues ayudarle pues la verdad que se siente pues mira orgullosa orgullosa en este caso por tu parte porque tienes tu primera publicación pero que ese dinero esa recaudación vaya a un lugar que que ahora mismo lo necesitan no exactamente a mí ha sido una de las cosas que más me ha motivado aparte de mi afición a escribir y mi amor por la literatura pues uno de los de las motivaciones mayores para mí ha sido esa no el pensar que que ese dinero que que íbamos a recaudar fuera íntegramente destinado a esta fundación que como yo digo ya me parece lo suficiente dramático para una familia que tengan un niño o una niña con un cáncer y encima pues no sé que que no nos impliquemos los demás en la medida que podamos para echarles una mano no y qué mejor que yo pues con esta afición haciendo algo que a mí realmente me gusta tanto pues poder echarles una manita ayudarles un poquito a que la estancia en los hospitales de estos niños y niñas sea pues por lo menos un poquito más agradable dentro del drama que supone pues tener esta enfermedad Antonio cuando llega Ana Rosa a esa primera conversación le explica la idea pues yo creo que el sí por delante siempre ¿no? luego pues ya había que ordenar todas las ideas y llevar a buen puerto para que pudiera ver la luz este libro ¿no? o sea que como concejal de cultura pues los pasos fueron así más o menos ¿no? Sí, como bueno como decía en mi intervención en la presentación Ana no solo es vecina es trabajadora de la administración desde hace muchísimos años una excelente trabajadora que como dije pues Ana pues es de esas personas que agradece el haberla encontrado en el camino ¿no? el haber coincidido con ella en este motivo laboral y haber compartido con ella pues diferentes conversaciones sobre literatura y demás y siempre es una persona que te sorprende Ana pues veníamos a través del festival del cuento con como te dice ella con esas publicaciones pues conociendo pues su faceta de vocación y de gusto por la literatura y por escribir habíamos también pues intercambiado pues muchísimas conversaciones y aficiones por la pintura y demás por el arte en general y un día pues en una de estas tantas conversaciones diarias de cruces por el trabajo ella me comenta pues la no sé el gusto que sería de ella pues publicar sus cuentos y sobre todo lo que más me conmovió no solo es el poderle ayudar a que ella cumpliera sus sueños sino que también uno de los propósitos de ella fuera pues el ayudar a una asociación infantil sin ánimo de lucro es algo que realmente por lo menos a mí me llegó y me hizo ponerme a trabajar en ello de manera inmediata sobre todo por saber pues que no solo compartía una afición y un querer publicar sus cuentos, sus trabajos sino que también pues con ellos su único objetivo era pues ayudar a niños y a niñas en este caso y eso es algo que obviamente no dudamos en intentar como le dije desde un principio pues poner todo sobre la mesa pues había que buscar un ilustrador que ilustrara estos cuentos habría que buscar pues alguien que editara, que maquetara, que una serie de trabajos que no son sencillos que en esta vez se han hecho prácticamente de manera en tiempo récord y ha salido un fantástico, una fantástica publicación y nada, el sí por delante, pero yo siempre, José Manuel, ella te lo puede decir soy consciente de que las cosas llevan un tiempo y llevan un trabajo pues siempre siendo prudente pero obviamente como decía en la presentación, lo primero fue un quizás pero ese quizás llevaba más entusiasmo a lo mejor aún que la propia propuesta de Ana quizás ella soltaba la propuesta a lo mejor no lo sé si incluso tenía alguna esperanza de que yo le hiciera caso a lo mejor ella lo que no sabía es que yo pues en esa primera contesta pues tenía muchísimo más ilusión incluso que ella de intentar que este proyecto saliera porque te digo, no hay nada más bonito que ver que una vecina de tu municipio cumpla su sueño de publicar un libro con sus cuentos y que a día de hoy podemos decir pues prácticamente que los ejemplares que se editaron pues están agotados es decir, ya estamos pensando en ver cuando hacemos una segunda edición edición, no edición, una segunda tirada de estos libros para intentar cumplir con los deseos de la gente que te digo llevamos una semana y no han hecho más que pedirle el libro de Ana Ana, esto es una satisfacción a ver, yo sé que los entresijos de este libro muchos se podrán contar, otros a lo mejor no se podrán contar el final nunca, para que la gente lo pueda leer pero como dice aquel, hasta aquí puedo leer ¿qué podrías contar de mis cuentos? un poquito así para abrir boca si cabe esta expresión para el que nos pueda estar escuchando sí, como tú bien dices José Manuel bajo el título genérico de mis cuentos pues van incluidos en el librito tres cuentos los títulos, pues el poder del anillo la princesa de los cabellos de oro y Martina y el ratoncito Pérez y aunque como tú muy bien dices no se puede contar todo porque lo importante es que la gente pues compre el libro y lo lean y lo descubran por sí mismos que es lo más bonito de todas las historias pues sí decirte que yo todos mis cuentos tienen una inspiración digamos en los cuentos que yo leía de pequeña y que para mí un cuento, un libro pues aparte de hacernos pasar y sobre todo a los menudos un ratito divertido, entretenido, ameno pues que también nos enseñen valores porque eso también lo vamos, es lo que más me queda a mí de esa literatura infantil que yo leí de pequeña a mí me gustan los cuentos que llevan implícito en su texto pues un mensaje, una moraleja una enseñanza yo creo que lo más importante de todo son los valores y también que los niños lean porque aunque hoy pues bueno ya estamos inmersos desde hace muchísimo tiempo en el mundo de las nuevas tecnologías y los niños están todo el tiempo pues con las matinitas con la play y tal y yo no digo que esto sea malo porque no lo es para nada pero que no sustituya nunca a la lectura de un buen libro porque yo creo que eso de verdad es insustituible y del libro pues contarte eso que son unos cuentos bastante clásicos bastante ya te digo inspirados en la literatura clásica infantil tienen fotos tienen algún dibujo no sé cuéntanos algo también por ahí en ese sentido que si tienen alguna foto el libro interior si tienen alguna ilustración de algo si el libro está la verdad que está muy bien editado yo estoy muy contenta con el trabajo final porque aparte de la edición que ha corrido a cargo de factoría de cuentos a la cual también ya agradecí en el acto y vuelvo a agradecer de nuevo su implicación en este proyecto pues también las ilustraciones que están la verdad que están bastante bonitas o sea que es un libro que es ameno de leer es divertido y aparte pues está ilustrado y creo que ha quedado sinceramente un libro bastante bonito aunque esté mal que yo lo diga ¿Las ilustraciones han sido obra de quién? Las ilustraciones han sido obra de ay perdona porque ahora mismo no tengo aquí el papel Ah de Fabio Fabio González Fabio no recuerdo muy bien ahora mismo el apellido Fabio González Fabio González Torres Exactamente ahí lo ha dicho Tony sí Pues yo creo que todo digamos que suma ¿no? y lo importante es saber cuántas páginas tiene el libro eso sí te acuerdas ¿no? porque al final Sí, el libro tiene un total de 90 páginas siempre se quedan cosas porque dice mira hasta aquí es porque por maquetación o por lo que sea pero bueno siempre se queda algo por fuera pero pensando por una posible Sí, sí más o menos alrededor sí unas 90 páginas Sí ¿qué digo yo? ya pensando después a lo mejor en una posible segunda edición de otro trabajo José Manuel que mira yo estoy sorprendida Ahora te tienes que animar Sí, mira yo estoy en primer lugar sorprendida porque yo no me esperaba la verdad la acogida una acogida tan grande por parte de todos tanto de la corporación la que me ha ayudado y me ha apoyado desde el principio y concretamente la Consejería de Cultura pero después todo el municipio de Los Silos la verdad que se han volcado pues con este proyecto sobre todo por la finalidad que tiene y bueno que han comprado muchísimos libros de hecho ya ahora mismo ya no tenemos libros entonces pues yo qué sé es que no tengo palabras de verdad para agradecerles a todos a todos mis vecinos a mis amigos compañeros de trabajo en fin a todo el mundo su implicación y el apoyo que me han prestado con este proyecto estoy que no tengo palabras de verdad para agradecérselo a todos Has tenido que dedicar al libro ¿no? Alguien te lo habrá pedido ya ¿no? Bueno imagínate se lo he dedicado a todo el mundo o sea a todo el que lo ha comprado y me lo ha pedido por supuesto que tiene mi dedicación yo encantada de la vida de verdad súper orgullosa y vamos que a todo el que lo compre y el que no lo tenga todavía dedicado que aquí estoy cuando quieran para dedicárselo Claro Antonio esto es lo bonito ¿no? que una ciudadana del municipio pues que esté viviendo ahora esos momentos importantes porque la cultura no hace daño a nadie la cultura es segura lo hemos dicho mil veces ¿no? y gracias que ahora se pueden hacer este tipo de actos ¿no? porque lo decíamos coincidiendo con el día del libro pero es que en cultura desde un propio vamos acto de presentación festivales eventos y demás van sumando en el programa de la concejalía para todo un año ojalá que se puedan cumplir todo lo que queda por delante ¿no? Sí ojalá que bueno yo creo que hablar de que pues los los propósitos se van cumpliendo que los actos se van pudiendo organizar y celebrar será sintonía de que y sinónimo de que la pandemia nos está dando tegua y que estamos venciéndola de algún modo ¿no? que los datos van en mejoría ojalá sigamos en esta línea de poder seguir programando actos de cultura que como bien decía la cultura es todo lo contrario a generar ningún daño y enriquece muchísimo a las personas no me no me imagino una vida sin cultura y sin deporte para para quien le guste ¿no? hay deportes y culturas pues para todos muchas veces van de la mano sí y como digo pues hay para para todos los gustos hay quien pues le guste más una cultura literaria pues intentamos organizar actos literarios para para ellos hay quien le guste más una cultura musical o diferentes ramas de de cultura y al final en eso estamos en la línea de 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 seguir generando cultura en el municipio para los vecinos y para pues todo aquel que quiera disfrutarnos que venga desde otro rincón de la isla y como decía pues saber que se pueden estar haciendo actos y que podemos seguir adelante con con la agenda cultural del municipio es sinónimo de que estamos venciendo a a esta maldita pandemia que que como decía en la presentación de Ana este 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 bicho pues puede ser el protagonista malvado de cualquier historia en cualquier cuento Ana cuando recibiste el libro en tus manos que pensaste que sensación tuviste porque esto dicen que es como un hijo pues mira la verdad me parecía un sueño yo yo lo tocaba yo lo abría yo veía todas las ilustraciones y a mí me parecía mentira que yo tuviera mi primer libro en las manos la verdad que sí pues la verdad que en ese acto de presentación estuvieron las autoridades estuvo la la alcaldesa Macarena Fuente miembros de la corporación amigos vecinos familiares no podían estar todos por las medidas de sanitarias como hemos comentado en los actos pero al final te viste rodeada de mucha gente que te aprecia y que ya más de uno te está diciendo mira hay que animarte para el siguiente me imagino que tendrás cosas aparte de de tu vinculación y tu participación en el festival internacional del cuento ahí en el municipio de los hilos que ha tomado pues esa vía internacional que ya es muy conocida pues yo imagino que entre tus objetivos habrán más cosas ¿no? Pues mira sí algo hay por ahí lo que pasa que todavía no puedo contar nada pero sí que bueno que algunas ideas hay la verdad sinceramente espero que no se me agote la imaginación y la fantasía ¿no? y que pueda que pueda hacer muchas cosas más por supuesto también seguir colaborando con el festival internacional eso sí que lo tengo claro porque ya te digo me dio la oportunidad de dar a conocer mis cuentos a todos que ya sabes como tú muy bien has dicho la proyección internacional que tiene el festival y que ha hecho que los hilos se ha conocido en tantísimos lugares ¿no? y bueno yo es que ya no puedo pedir más ¿no? después como te decía antes pues por supuesto en ese acto que fue para mí fue un acto sencillo pero bonito emotivo y me sentí muy arropada tanto por la corporación como por familia amigos compañeros de trabajo y vecinos me sentí sinceramente empecé un poquito nerviosa como es normal porque yo no estoy acostumbrada a hablar en público lo mío es escribir pero luego al verme rodeada de no sé de gente querida para mí de gente conocida pues me sentí un poco como que estaba entre amigos y eso me ayudó a relajarme y a decir todo lo que yo quería decir y cuando las cosas yo creo que se hacen con el corazón yo creo que todo fluye y todo sale y ya lo saben los amigos oyentes toda esa recaudación de la venta del libro que esperemos que pronto tenga más ejemplares que se hagan más porque ya se agotan los que salieron pues va dedicado todo este dinero a una causa importante que es la fundación pequeño valiente para esos niños y para esas niñas con cáncer dediqué un buen gesto por parte de la autora de mis cuentos de Ana Rosa Dura vamos entrando ya en la recta final de la entrevista Ana Rosa no sé te queda algo más que añadir no sé que ha dicho tu familia los más allegados yo creo que ya todo ya está todo prácticamente dicho agradecerte muchísimo que nos hayas invitado al programa y recalcar que lo más importante para mí aparte de publicar mi primer libro que por supuesto para mí es emocionante y como tú me comentabas antes cuando lo tuve en mis manos me parecía de verdad un sueño que yo creía inalcanzable y al final es una realidad pero que lo más importante para mí es sin duda y el objetivo que yo ya tengo como cumplido pues ha sido el que se vaya a destinar íntegramente todo lo recaudado con la venta de los ejemplares que ya gracias a Dios se han vendido todo pues que todo eso vaya destinado a esta fundación sin ánimo de lucro la fundación pequeño valiente que fue creada por padres y madres de niños con cáncer y que eso les ayude aunque sea un poquito en que sea más llevadero su estancia en los hospitales para mí con eso objetivo cumplido ¿tu familia que ha dicho la más cercana? bueno pues están todos bastante orgullosos de su en fin de su escritora que como yo digo por favor no me llamen escritora porque yo no me considero una escritora en todo caso soy aficionada y a escribir historias lo de escritora eso creo que todavía me falta mucho para ganármelo pero sí todos muy contentos pero de todas maneras yo creo que cuando alguien pues se pone delante de un folio de una hoja en blanco con bolígrafo o delante de la pantalla del ordenador y empieza a plasmar esas ideas pues mira no todo el mundo lo hace y encima si lo haces bien como es el caso tuyo pues lo de escritora te viene bien a partir de ahora tendrás que ir ya familiarizándote con esta palabra porque seguro que vendrán muchas más publicaciones y empezará todo tiene un inicio y este ha sido el tuyo aunque ya llevamos unos cuantos años para ti pero ahora lo has querido compartir con el resto del mundo y nunca se sabe cuántos vendrán más así que lo de escritora te viene bien a partir de ahora ya tienes que asumir la palabra esta también pues muchas gracias por compartir este ratito de radio por contarnos esta experiencia y nada ya sabes que por aquí nos tienes y espero entrevistarte próximamente porque eso significará que esos objetivos que tienes por ahí se van a ir cumpliendo a medida de que se pueda uno meterse un poquito más de lleno quitándole a lo mejor un poquito a la familia a los hobbies de más de tiempo pues te encierras ahí en esa habitación y empiezas a escribir el siguiente pues sí como tú bien dices la verdad que no es fácil cuando uno se enfrenta a un folio en blanco o a la pantalla en blanco del ordenador no es fácil porque aunque tú tengas en tu mente alguna idea o alguna en fin alguna fantasía y alguna pues puedo tirar por aquí pero desde luego no es nada fácil lo que pasa que cuando a uno le gusta y siente amor por lo que por lo que está haciendo pues la cosa al final fluye y sale pero es un trabajo está claro que en fin que lleva su que no es nada fácil desde aquí muchísimas felicidades pues ponemos el punto y final con el concejal algo más de lo que vamos a tener más próxima hora en materia de cultura Antonio ahí desde el municipio de Los Silos sí bueno en primer lugar felicitar otra vez a Ana como no y bueno la agenda cultural como hablábamos antes pues continúa ¿no? pues pasado estas fechas de celebración del día del libro continuamos seguidamente pues este fin de semana ya pues tendremos una actuación musical a cargo de los que considero uno de los grupos legendarios de música en nuestra isla e incluso en el archipiélago tendremos la presencia de Eclipse que también hay que un poco recalcar que lo teníamos programado en una de las plazas del barrio de las manzanillas y pues hemos tenido que trasladarlo por motivos sanitarios no nos han autorizado el acto en la plaza pero sí podemos hacerlo dentro del antiguo convento de San Sebastián ya que lo tenemos declarado como espacio cultural y pues trasladaremos el concierto hacia el patio del antiguo convento de San Sebastián y podremos disfrutar de un género de música diferente y bueno como decía uno de los grupos más importantes de Canarias con una larga trayectoria y preparando también ya pues todo lo que se nos viene se nos avecina pues una celebración del día de Canarias donde pretendemos pues hacer la feria de artesanía que normalmente se hacía en enero por la celebración de San Antonio Abad este año pues tampoco pudo ser pues por motivos de la pandemia las restricciones pues eran mayores a causa también de ese índice de contagios más elevado y lo hemos trasladado y queremos hacerlo el día de Canarias pues estamos ya con todos los preparativos y también habrán actuaciones musicales a cargo de Benito Cabrera uno de los mejores timplistas que nos ha dado Canarias en fin un poco te adelanto José Manuel lo próximo que ese concierto este viernes de Eclipse y la agenda musical seguirá pero entramos de lleno en la programación y en la preparación de esa celebración del día de Canarias le damos las gracias por compartir este ratito de radio aquí en la FM de Radio Realejo 107.9 en internet en radiorealejos.com y también a través del canal de YouTube y del Facebook de esta casa de Radio Realejo y si se lo pierden todo ya saben los amigos oyentes que estas mejores entrevistas pueden escucharlas a lo largo de nuestra programación incluso los fines de semana y luego están en los podcast de Radio Realejo en el programa en este caso este que se llama Magazine Norte entrando en radioralejos.com pues queda toda nuestra programación a la carta cualquier hora del día cualquiera puede de nuevo escuchar toda nuestra programación y este programa en concreto y esta entrevista y por supuesto compartirla que tienen esa opción desde los hilos le damos ahí las gracias a la autora del libro mis cuentos Ana Rosa Durán muchísima suerte y hasta la próxima gracias hasta la próxima saludos para todos y Antonio Rodríguez Ramos concejal de cultura en el equipo de gobierno ahí de este ayuntamiento de los hilos desde Coalición Canaria pues muchísimas gracias y hasta la próxima hasta la próxima José Manuel y como siempre digo pues muchísimas gracias a ustedes por estar ahí siempre y ponervos a todos nuestros proyectos la radio la radio la hacemos entre todos y yo creo que al final lo que la gente que nos está escuchando los amigos oyentes o aquel que nos puede estar viendo porque siempre esté bien informado con lo que hacen todos nuestros municipios y toda la gente por eso digo que entre todos pues hacemos estas pequeñas historias para que la gente sepa y las conozca y hoy le tengo que agradecer a ustedes su presencia en nuestro micrófono Ana hasta la próxima Antonio hasta la próxima hasta la próxima gracias gracias adiós 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 adiós